Ad 42 Unters, menor que IMG, o Gabo Bic igual a 600 height igual a 400 src igual a https 2 punto, barra, barra, www, www.expreso.com.pe, barra, wp, guión, content, barra, upload, barra, 2018, barra, 07, barra, demi, guión, lovato, guión, 2.jpg, Signo de cierre de interrogación x31880 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https dos puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 07 barra demi guion lobato guion 2.jpg 600 w. https dos puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp-content barra upload barra 2018 barra 07 barra demi guion lobato guion 2 guion 3 0 0 x 2 0 0.jpg 300 w. Sis es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que la cantante demi lobato despidió a su manager phil mcintayr quien desde hace años trabajaba con ella así lo informó el sitio web radar online. Semanas después de confesar que recayó en el alcohol y las drogas a través de la canción sobre demi lobato dejó de prescindir de los servicios de su manager en la mitad de su gira tell me you love me world demi lobato quiere llevar su carrera en una dirección diferente por lo que decidió romper lazos con él. Está enfocada en rodearse de gente positiva y responsable contó una fuente a la web de farándula estadounidense en mención a sí mismo se supo que demi lobato dejó de colaborar con el centro. De rehabilitación cast recovery and wellness de west hollywood donde venía apoyando desde hace un par de años como vocera pero tuvo que dejarlo por su recaía en el alcohol. Sepa más de demi lobato registra canción para su próximo álbum menor que iframe style igual at border non overflow hidden src igual at https asks barra barra www.facebook.com Barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación ref igual https dos puntos barra barra www.facebook.com barra diario punto expreso barra posts barra 2071 437619575753.